Muchas gracias, mi querido Juan. Y bueno, ahora quiero hacerle una pregunta a todos. ¿Ustedes cómo se sentirían si les pagaran por comer tacos? Así es, por comer tacos. Bueno, pues eso es lo que le pasa al periodista gastronómico Mike Suter. Este hombre comerá tacos por un año con el reto conocido con el hashtag 365 Days of Tacos. Mike trabaja para diversos medios de comunicación de San Antonio y en Austin, Texas. Con su reto busca encontrar los mejores sitios para probar este platillo. Uno diferente por día. Ay, bueno, qué rico. Ya quisiera yo que me pagaran por comer tacos. ¿A poco no? ¡Qué suerte de este hombre! ¿Qué le pareció esta historia? Háganos llegar sus comentarios utilizando el hashtag AlextremoMX. Y en Facebook nos encuentran como Alextremo, en Twitter como AljonbajoExtremo y en Snapchat e Instagram como AlextremoTV. Los esperamos. Ahora en sus pantallas pueden ver algunos de los comentarios que nos enviaron durante la semana. Muchísimas gracias a todos. Recuerden, por favor, seguir haciéndolos. Los leemos todos. Antes de despedirme, quiero mandar saludos a la familia Cruz Pluma, a Víctor García García y a Rey Nieves que nos escribieron a nuestro Facebook y también a Axel Herrera, la familia Castro Aguilar y Pame en Teotihuacán Puebla que nos escribieron a nuestro Twitter. Muchísimas gracias a todos ustedes. Les mando un beso muy grande y que disfruten su domingo. Estrebo. Estrebo.